La edición número 19 y con esto ya llegamos a 5.615 guardianes de la limpieza oficial, los cuales son los chiquitines que nos van a ayudar a mantener los espacios limpios y a la par van a ser esos vigías que van a estar cuidando a los adultos para que no tiren basura. De igual forma, a la vez que les tomamos protesta, oficialmente ya los hicimos colaboradores de nuestra alcaldesa Carmela Canturros, que fue o es lo que más le gusta a los chiquitines, ya que ellos ya se presentan oficialmente, aparte de guardianes de limpieza, colaboradores oficiales de nuestra presidenta y es por ello que serán una parte muy propulsora de lo que es el mantenimiento, la limpieza y el cuidado de nuestra ciudad. Aparte de ser el ejemplo, como bien lo marcamos en este programa, en esta decimonovena edición, donde les incitamos a los chiquitines de que no tiren basura, bueno, también involucrarlos en el cuidado, haciéndolos guardianes oficiales, ¿para qué? Para que ellos mismos sean los primeros vigías en casa, en el hogar y hacerles saber a los papás. Estuvo excelente, muchas gracias a la presidenta municipal, Carmelilia Canturrosas, por estos programas que ayudan a nuestra comunidad, que nos permiten que los niños concienticen a sus padres del cuidado del medio ambiente, con las tarjetitas, con el cuadernillo que les entregaron. Los niños se fueron muy contentos, muy felices y, sobre todo, animados y motivados a cuidar el medio ambiente. Gracias al municipio y a la escuela y a servicios públicos primarios que se hizo esta colaboración y nos ayudaron a también que los niños aprendieran acerca del medio ambiente. Gracias.